Sí, güey. Dentro para acá. ¿Aquí o no estoy yo? Escucho paso ahí. ¿Son tuyos o son de ellos? Nuestro equipo está en la zona segura. Están cerca, ¿oíste? Cerquísimo de lo que están. Mira, escucha. Voy a dejar esta vaina aquí, voy a dejar que le muere aquí. Y voy a cubrir la otra puerta, marisco, la otra entrada. Mira, están por los tanques están por los tanques de gasolina. ¿Sí? ¿Por esto? Sí, exacto. Por ahí están. Los escucho, los escucho corriendo. Marisco, cuente, cuente. Viene el otro, viene el otro, viene el otro por aquí. Viene el otro, viene el otro, viene el otro, quédate ahí, quédate aquí. Sí, está bien, está bien. Dale, sale, está listo. Vamos a devolverte al combate. Es tan cerca, ¿oíste? Esa picha bastante cerca. Sí. Mira, agarra esta vaina y chaleco, ¿eh? Yo lo agarre, yo lo agarre. Yo tengo una de balas. Yo tengo una caja de balas también. Ok. El camión va a agarrar el Mosguante. Viste, que él no se esperaba, no se esperaba la verga de la... Ahí, ahí, enemigos, oíste. Tengo un movimiento. Te la clima, marisco. Mira, está aquí, está aquí. Marisco, por la espalda, por la espalda, por la espalda, lea, huevo. Marisco, le iba a disparar al otro, lo tenía medido, huevo. ¿Te mató? ¿Te mató? Sí, me mató, me mató, me mató. Dale, salte, salte, salte. Oye, pero ¿qué sirve de poner escopeta, huevo? Aquí están, que estoy labiado, marisco. Muerto, puño, de tu madre. ¿Caigo ahí? Sí, sí, cae ahí. Marisco, que es la vieja para caer. Ya fuimos todos, ¿oíste? Sí, que es el que te ayuda a matar, yo, huevo. Ahí están tus balas, tus balas y mató. Es, marisco, no sé qué coño a la madre que ni se hora me dará nada, huevo. me voy a la granada estoy viendo el edificio enfrente estoy viendo el edificio enfrente escucho una caja escucho paso abajo creo que hay gente ahí mosca tengo un movimiento pero donde suena esa caja esta caja esta afuera, esta caja esta a la altura de nosotros pero afuera a la ubicación marcada asegura el área en medio de taverga voy a hacer la bandera bueno esta bien, esta bien porque estamos en el medio del mapa pasa esa bandera nuestro equipo esta en la zona segura si le llego, no veo a nadie mira, esta bandera la ponen en medio de toda mierda tu cúbreme, tu cúbreme mira otra vez dale hay, tienes a mí aquí aquí, aquí muy bien uno ahí tienes a uno marisco lo rompí hay varios ahí oíte alejate alejate me va marisco marisco por la espalda por la espalda nos cayó gente aquí tengo uno marqué uno a su joder me quitó la plata marisco yo se la quité 3.000 me faltan 1.000 para caer voy a arreglar vete ahí vete ahí vete ahí en el coco corre en zig zag ahí viene 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 ah edificio azul se está apuntando edificio rojo se está apuntando edificio rojo escóndete ya lo vi ya lo vi en verdad metete ahí una la verdad la taza esa bandera rápido marico para que te den esa plata y te va mierda marico en el peladero no te ve no te ve no te quedes estático no te quedes estático tranquilo objetivo principal cumplido información de reconocimiento te compra y vete zona segura reubicada la taza mi mierda te echo rojo para ver edificio rojo ok ponte cobertura marico y cubre un momentico de migra para todos mis armas viene un helicóptero aterrizó un helicóptero donde está se está acercando un helicóptero no no ya se fue tiene un no en el helicóptero rojo no hay nadie viendo para acá ahí está el helicóptero de mierda helicóptero enemigo no ahora tengo que ahora tengo que ah no 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 tengo una caja de municiones yo también tengo municiones agárrate agárrate toda la mía no pero igual yo voy a soltar la mía pa 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 estamos igual marico pero no importa si 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 no pero tengo mis armas en serio bueno hay gente allá cambiando de posición hay gente allá donde es el punto amarillo ok hay gente en el edificio rojo ahí hay gente peleando con los del edificio amarillo con los del punto amarillo de San Pileno ok voy a donde estás tú mira viene uno viene uno viene uno está cerquita está cerquita al 20 metros ok ok entró entró si pero viene por acá cambiando de posición tú que dices la escalera si está aquí está a 20 metros ya lo vi ya lo vi ya lo vi lo tengo acá salió 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 se salió esta puerta queda por este lado movimiento olviden esa orden hay gente ah marico está por del otro lado listo lo acabaste voy y lo mate bueno bueno vamos a caer el go de mierda ese, ahi hay otro carro, ahi hay otra gente dale no te lague, maldito no marico, que yo frente a los hijos de puta de la casa roja que me estan soplando desde la espalda si te estan disparando y yo no se quien es desde aca, desde aca, esta posicion movimiento, movimiento desde alla movimiento ah que aqui hay una caja, debe ser de ellos el gas esta avanzando enemigo entrando en el area hay uno aqui, hay uno aqui esta disparando, esta disparando el otro el de casa roja creo si, si, casa roja no, esta disparando aqui enfrente aqui hay dos cajas aqui marisco, vas el del helicottero si ah bueno grave esa mierda UAB enemigo arriba venga el UAB y el bicho de la montaña no lo veo que viene bien los muchachos de la montaña no viene nadie Luis por lo momento no veo nadie no me lo han confirmado no me lo han confirmado que me lo mataron ah UAB enemigo arriba casa avanzando nueva zona segura Luis de alla, de alla tengo movimiento marico ya no llegamos al go de mierda me lo han confirmado me lo han confirmado me lo han confirmado ponte tu chaleco si, si a este punto no importa el go marico lo importante es empezar a matar a esos mamaguevos y ya esta cubierto y hay que estar pendiente con los huevones que estan desnateando de nuestra derecha el gas esta avanzando debemos ir a la zona segura voy a cruzar mira hay gente en la casa de enfrente viste objetivo aqui aqui tenemos uno aqui ve ese esta aqui pero porque esta no apunta vale eso pasa ahorita me dispara me dispara me dispara me dispara de donde de mi derecha de mi derecha de mi derecha de mi derecha a ver marico pero estoy viendo donde huevon se acabe ve la ventana esa lo dice cobertura cobertura casa avanzando la tenemos aqui la tenemos bien la tenemos bien estas entre los mejores 10 excelente trabajo de mi derecha me dispara me dispara de mi derecha de donde de donde de donde hacia ya tengo movimiento no me lo veo no me esta me daron me uno solo menudo amenaza bueno, esta es tuya no marido, que es esto vamos a ver donde me dispararon ah, me voy a la espalda